La temática que estábamos mirando, hoy vamos a hablar de la unidad 2 del curso, ya les harán llegar ahí un cronograma para los trabajos, una de las condiciones de las certificaciones que ustedes hagan, las actividades que están en la plataforma. Buenas noches, Valentina. Vamos a revisar un poquito el resumen que se subió del material que está en plataforma y lo vamos a complementar con alguna bibliografía, porque realmente este es un curso de una duración corta, hay algunos elementos que ustedes pueden trabajar, pero de todas maneras, digamos que la información que está ahí es básica, respecto a todo lo que implica la planeación estratégica o también conocida como gerencia estratégica. Entonces, vamos a proyectar este pequeño resumen, igual en plataforma hay un video de aproximadamente 20 minutos, donde se resume esta unidad. Entonces, esta unidad 2 tiene que ver con el direccionamiento estratégico, también esto es conocido como la planeación estratégica, y en este aspecto pues es muy importante entender que esta es una profundización de la parte de la planeación administrativa. Bueno, aquí viene un concepto que es bastante importante para estudiar que es la estrategia empresarial. Este es un concepto que viene asimilado sobre todo de los militares, uno en la historia escucha grandes estrategas a los militares, por ejemplo, por ejemplo, Alejandro Magno, Julio en la antigua Macedonia, que pues precede a Grecia, Julio César en Roma, ese gran conquistador, y Carlos Magno en la Edad Media, o ya más modernos un Napoleón, o hasta un mismo Hitler, que mucha gente diría, ¿por qué lo coloca? Porque pues los alemanes tenían estrategias, y una estrategia es una acción, una acción para lograr un objetivo, ya entonces usted dice, por ejemplo, vamos aterrizando esto en el sector artesanal, usted me dice, por ejemplo, toda empresa tiene que tener un objetivo, un blanco, los norteamericanos ellos hablan de un target, el blanco, entonces por ejemplo, voy a colocar un caso, mire, yo quiero exportarme, dice usted, mis artesanías, ese es mi objetivo, eso lo quiero hacer yo, listo, usted primero, como consejo en su negocio, tenga claro unos objetivos, y si esos objetivos se pueden medir, eso se llama una meta, yo quiero exportar, ¿a dónde? ¿qué cantidad? eso ya es meta, la meta es algo cuantificable, ya, el objetivo puede ser una, una, un, algo cualitativo, y la meta es algo cuantificable, ahora, para lograr ese objetivo, yo debo trazar un camino, y ese camino es lo que es la estrategia, ¿cómo lograr exportar? Entonces hay diferentes estrategias, en este mes de, de noviembre, creo que va a haber algunas actividades, y capacitaciones, para eso, que lo va a hacer en la cámara de comercio, de pasto, estar pendientes, entonces usted tiene que empezar a revisar, ¿cómo lograr eso? Por eso esas estrategias tienen que ser realistas, o sea, tienen que permitirle optimizar procesos, aprovechar alguna oportunidad de negocio, le voy a dar ejemplos de estrategias para exportar, hay una que usted debe hacer, que es capacitarse, si usted no es profesional en comercio exterior, una estrategia es la capacitación, capacitarme, cómo se exporta, qué es un icoterm, qué es un protocolo de negociación, etc., hay unos términos dentro del comercio exterior, ¿ya? Otra forma es que usted necesita aliarse con un socio estratégico, usted no puede solo, entonces usted necesita aliarse, aliarse con alguna entidad del país donde usted quiere exportar, esa es otra opción, la otra es que usted quiera aprender, se ponga a aprender, y usted inclusive puede pedirle a una persona que le ayude, que le haga un acompañamiento a una persona, o a una entidad, ¿ya? Entonces, hay diferentes maneras, o sea, la forma más costosa y más demorada sería que usted diga, vea, me voy a poner a estudiar negocios internacionales, comercio exterior, esos son cinco años y el tiempo que conlleva, entonces, si ustedes de pronto tuvieran el gusto, lo pueden hacer, caso contrario, hay que empezar a buscar aliados, por ejemplo, una cosa que yo recomiendo en esto es, capacitarse en la página de ProColombia, ProColombia que es la entidad que apoya a los exportadores, ahí tiene capacitaciones, material que usted puede descargar, la página de ProColombia, pero ese objetivo que está ahí no siempre va a ser el, para todos, algunos no quieren exportar, algunos quieren ser más fuertes en el mercado local, entonces, por ejemplo, hay que empezar a explorar alternativas, para hacer una mayor presencia en el mercado local, ya, entonces, por ejemplo, empezar a ser más visible, lo que este curso les dice, utilice el marketing digital, y ese marketing digital, tiene que ver con, ser más visible en redes sociales, con ser más visibles en ese mundo digital, por ejemplo, yo no sé, dice usted, yo hago actividades coreográficas, grábese, hágalo viral ese video en YouTube, tiene que buscar la manera, porque realmente, por ejemplo, uno mira muchas manifestaciones en lo que es el carnaval en vivo, pero en eso nos gana Brasil, ¿en qué sentido? En que ellos, por ejemplo, tienen un espacio donde el carnaval está permanentemente en exposición para los turistas, eso es una cosa que deben empezar ustedes a trabajar, a liar el turismo con las artesanías, no pueden ir separados, tienen que ir de la mano, alguien decía ayer en un evento que teníamos en Cámara de Comercio, cuando alguien llega aquí a Pasto, ¿dónde lo llevamos? Las lajas, la cocha, pare de contar, entonces, ¿por qué no lo llevamos a ver una manifestación cultural? Aquí pues está el teatro imperial, que es de la universidad, lo administra la Universidad Nadiño, hacen eventos, ahora pues ya no, por lo de la pandemia, luego el año que viene, sin normalidad, deben empezar a retomar, pero qué chévere que sería que haya apoyo para esos artistas que hacen sus bailes, sus danzas, uno los ve en ciertos eventos, en ciertas situaciones, pero cuando yo lo hablo a nivel empresarial, eso es una industria del entretenimiento, y un ejemplo de esa parte coreográfica, sin ninguna duda a nivel mundial, es el Circo del Sol, el Circo del Sol reemplazó lo que es los animales, los payasos, por espectáculos artísticos, entonces nosotros aquí nos falta esa cultura, de empezar a valorar ese tipo de cosas, o sea aquí, es difícil encontrar en Pasto gente que diga, yo he ido a la ópera, yo he ido a ver una obra musical, una obra de teatro, y la he ido a disfrutar, somos más a veces como de cuestiones más, actualmente más, de modas, que se pueden presentar, pero tenemos que empezar a ver esa posibilidad, obviamente, si se necesita el apoyo de entidades, que permitan esos espacios, pero por ahora, digamos, remando solos, hay que empezar a viralizar contenido, es el término, de pronto pueden estudiar eso, la viralización de contenidos, hombre, si se hace viral un muchachito o muchachita, haciendo algún video gracioso en internet, ¿cómo no se va a hacer viral una manifestación cultural? ¿ya? entonces, esa es una opción, ahora, hay una rama de la administración, que es la planeación estratégica, y esa planeación estratégica, a uno le dice, que lo primero que uno debe plantear, es el direccionamiento estratégico de mi negocio, que es muy importante, ¿por qué es muy importante? primero, identificar quién soy yo, en este momento, lo que yo hago, lo que yo ofrezco, eso se lo escribe uno en un párrafo, y luego, revisar, qué quiero yo llegar a ser, qué es la visión, la visión tiene que ser algo realista, algo medible, esa visión tiene que ser compartida por la gente, ejemplo, profesor, yo quiero que mis productos culturales, hablemoslo así en general, porque aquí hay gente que ofrece espectáculos, gente que ofrece productos tangibles, como cerámicas, como, no sé, tejidos, etcétera, hay gente en este curso de todo tipo, en este grupo, y en el otro, que está tomando esta capacitación, hablemos así en general de productos culturales, hay unos que son más intangibles que otros, hay unos que yo los puedo ver, yo puedo ver la cerámica, yo puedo ver la artesanía, hay otros como el baile, que es algo efímero, que es lo chévere, porque a veces los artistas hacen bailes, o coreografías, que es una sola vez, es como en el carnaval, como las carrozas, o los bailes de los colectivos, eso es para ese día, y ya no se las vuelva a ver, y ahí el dindema, porque la idea es que, por ejemplo, yo lo vi, yo estuve en el carnaval, pero hay gente que no lo vio, por eso le digo que la estrategia de Brasil, que a veces muchos políticos la han dicho, pero no la hacen, que es generar espacios, más allá de un museo, como en Pandíaco, del carnaval, donde hay una exposición permanente, donde se venda, se hagan videos, y diga, vea, uno se ha subido a aviones, para viajar a otros países, y son contados con estos dedos, los videos donde una muestra, una, oiga, mira, este es el carnaval, y o sea, creo que fue para esa vez, que en esos años, que fue el reconocimiento, como patrimonio inmaterial, intangible de la humanidad, que, si hubo hasta videos en inglés, mire, que están colgados en YouTube, que hablaban sobre el carnaval, pero esa es una parte, nosotros apreciamos, y queremos al carnaval, listo, pero el carnaval, vende ciertas épocas del año, y cierto tipo de productos, pero en el carnaval, por ejemplo, yo no vendo cerámicas, yo no vendo tejidos, debo empezar a cruzar esas cosas, y entonces, yo debo tener una visión, de mi negocio, listo, yo salgo en el carnaval, perfecto, los felicito, porque, eso no lo hace cualquiera, y como me decían hace ocho días, eso es amor, eso es compromiso, es otra cosa, que no es material, porque si fuera por plata, muchos estuvieran quebrados, es más allá de eso, pero, si usted lo quiere ver, como un negocio, lo que usted hace, hay gente también, que capacita, que me dicen, mire, yo tengo un taller, y yo les enseño a los niños a pintar, todo ese tipo de cosas, hay que monetizar eso, por eso, hay mucha gente que hace rica en Instagram, en YouTube, porque monetizan, o sea, cada vez que alguien le da like, eso es monetización, cada vez que promocionan, en esa página, algún producto, eso reciben dinero, reciben regalías, entonces, hay que explorar otras opciones, pero todos los que están aquí, yo espero que tengan una visión, que sea más allá de ustedes, que sea más grande, que los impulse, porque estar toda la vida diciendo, y eso no suele ser de ustedes, no es una crítica, sino que es algo real, de varias empresas, siempre hemos hecho esto, estamos así, pues no va a funcionar, etcétera, las empresas, o los procesos, se quedan, se estancan, siguen iguales por años, y a veces, no solo son las circunstancias, insisto, aquí es muy duro emprender, aquí en Nariño, yo no le digo que no, pero hay que tener gente de visión, y eso parte desde el mismo presidente, no tenemos un presidente con visión, que diga, oiga, este país va a ser un país desarrollado, yo voy a dejar las condiciones, para que este país se desarrolle en el 2030, por ejemplo, un presidente no podría llegar ahorita, y decir, Colombia va a entrar en la lista de países desarrollados, pero no de nombre, como la OCDE, sino con las condiciones en el 2022, nadie va a alcanzar, porque para ser un país desarrollado, nos hace falta mucho, inversión en educación, en tecnología, en infraestructura, o sea, por eso la gente que visita otros países, pues le da palo a este, pues si tenemos unas condiciones, en algunos casos, buenas, en otros no tan buenas, pero no somos un país desarrollado, se supone que somos un país en vía de desarrollo, Santos, lo dejó iniciando, y lo termina Duque, nos metió en un grupo, que es la OCDE, que es el grupo de unos países, que en teoría están económicamente bien, entonces alguien dijo, entramos al club de los ricos, de nombre, entonces por eso hay un dicho que dice, para ser la mujer del César, no solo hay que serlo, sino parecerlo, entonces en ese sentido, las visiones tienen que ser realistas, entonces yo recomiendo, que cuando usted haga una visión, para su negocio, lo haga como los ciclistas, por etapas, acá está la meta, lo mayor, pero los ciclistas manejan puertos de montaña, ya, entonces yo quiero exportar, póngase unas submetas, profe, yo quiero que mi manifestación cultural sea conocida, mañana no va a tener un millón de seguidores en YouTube, se lo aseguro, pero empiece con cosas pequeñas, o sea, empiece a hacer virales videos suyos, lo empiece a repartir, entonces, oye, qué chévere eso que hace ese grupo, empecémoslo a llamar, hay que empezar a buscar alternativas, porque toca reinventarse, pero la visión sí está en la cabeza del dueño del negocio, entonces todos ustedes tienen que tener una visión, qué quiero yo llegar a hacer acá, y cómo yo llego, cómo voy cruzando ese camino, es la estrategia, por eso los grandes hombres de la historia, fueron estrategas, fueron casi que militares, entonces usted ve grandes hombres de la historia, fueron o militares, o fueron empresarios que cambiaron el mundo, por ejemplo, cuando Elon Musk, el dueño de esa empresa Tesla, dice que, que él quiere que la gente vaya al espacio, es una visión loquísima, y ya lo está haciendo, y o sea, el tipo comenzó así con una idea, o Steve Jobs, cuando dijo que todo el mundo tenga un computador en su casa, o Bill Gates, cuando dijo que todo el mundo tenga su sistema operativo en la casa, todos usamos Windows, sécula, secular, o como es algo así, dicen los, los padres, por los siglos de los siglos, hay otros sistemas operativos, ahora está de modo de Linux, pero la mayoría de gente, o sea, el dueño de los sistemas operativos, tiene nombre propio, y es Microsoft, esa empresa, de software, que empezó así con ese nombre, y lo dejaron micro, o sea, micro, algo pequeño, y mire lo que llegó a ser, entonces, si hay grandes hombres, ahora, que hay unas variables, que me facilitan eso, o me entorpecen, y eso es parte del material, en muchos, muchachos, señores y señoritas, de estas lecturas, puede haber en ese entorno, en este camino, hay unos entornos, en este camino, hay unos entornos, hay unas variables, que dependen, de mí, que son las variables internas, que depende de mí, la calidad del producto, que ofrezca, que depende de mí, la publicidad que yo haga, que depende de mí, la calidad de personas, que estén conmigo, que depende de mí, las materias primas, que yo tenga, que pueda conseguir, pero hay unas variables, que no dependen de usted, que vienen del entorno, perdón, hay alguien que, está pidiendo, entrar, listo, se está viendo, mi pantalla otra vez, por favor, ¿se está observando, mi pantalla? Sí, profe. Gracias. Entonces, le estaba diciendo, que hay unas variables, en ese camino, que yo transito, con mi negocio, que se me salen, de las manos, esas vienen de afuera, esas son variables externas, cambio de gobierno, no depende de mí, profe, no hay políticas, para los artesanos, no depende de mí, profe, no hay créditos, para los artesanos, no depende de mí, hay variables, que vienen de afuera, que me toca, de alguna manera, contrarrestarlas, y hay otras, que sí dependen de mí, entonces, ese cruce, de lo externo, y lo interno, es el famoso análisis, Doffa, que es una de tantas matrices, que en la vida real, uno usa, esa es la matriz, más básica, voy a colocar ejemplos, ahí en la guía, había uno, pero puedo hacer varios, ejemplo, yo le digo, mire, profe, yo tengo una manifestación, cultural, muy chévere, yo hago unos bailes, fortaleza, por ejemplo, originalidad, profe, es que esos bailes, que yo hago, son típicos, son diferentes, tal, no hablemos aquí de calidad, porque eso es para bienes físicos, aunque la calidad es un concepto, que está para bienes y servicios, hablemos aquí de originalidad, fortaleza, pero profesor, yo, tengo un problema, yo soy poco conocido, este baile, lo hago para pocas personas, para ciertos eventos, entonces, por ejemplo, usted puede tener poca publicidad, poca promoción, debilidad, ahora, yo le digo a usted, en el mes de noviembre, en noviembre, va a haber una feria artesanal, un evento, ah, va a haber una feria, esa feria depende de mí, no, porque esa la está organizando otras personas, una feria artesanal, esto es una oportunidad, entonces, cuando yo hago estrategias, como gerente, yo lo que hago, es cruzar esas variables, entonces, yo digo, tengo un producto original, que tiene poca publicidad, y va a haber una feria, ¿qué debo hacer yo? Pues, yo lo que debo hacer es, como estrategia, aprovechar esta feria, buscar cómo ingresar, insisto, eso le pueden dar información, en cámara de comercio, ayer lo decía, el presidente de la cámara, ver cómo se participa, y la estrategia sería, participar, en eventos, en eventos, masivos, inclusive, le voy a dar un mal consejo, que no es el comienzo, en el buen sentido, todos comenzamos, nuestra vida laboral, a veces, a precio, regalado, me incluyo, yo, mis primeras clases, hace más de 10 años, yo iba a institutos, y me pagaban 5 mil pesos, una hora de clase, mis primeras experiencias, fininos docentes, antes de ponerme a trabajar, a hacer cosas, y ingresar a las universidades, y bueno, y ya está, como estoy ahora, pero, en ese tiempo, era así, de una charla, vaya, a veces, iba y hacía charlas gratis, sin cobrar, para que la gente me conozca, y la gente, pues, decir, ese muchacho, como que tiene, bueno, en esta parte potencial, démosle la oportunidad, hasta que me llegó la hora, de la universidad, y ahí sí, ya pues, te cambia la vida, pero ya había estudiado, ya, hubo gente, que creyó en mí, y me empezó a dar oportunidades, para empezar a trabajar, y hacer cosas, obviamente, lo poco, o mucho que he ganado, ha sido con mi trabajo, o sea, porque yo tengo amigos, pero no es suficiente, ser amigo de alguien, uno tiene que demostrar, un amigo, por ejemplo, me recomendaba un instituto, a un señor, que yo ni conocía, le dijo, aquí hay un muchacho, que te puede ayudar, con esta, con esta, con estas charlas, y el señor me llevó, y me probaron, y a la gente, cuando yo fui, les di las charlas, pues, no me considero, el profesor más perfecto, pues, pero digamos, que les agradó, no les pareció tan mal, y mañana, y mañana, él me decía, eh, venga, otra vez, y así, y se empezó, me empezó a llamar, y de ahí ya me hice más conocido, y empezó a ver un proyecto, en la universidad, me dijeron, venga, se presentó una lectiva, en la universidad de Nariño, me dijeron, venga, me empezó a ir bien, y entonces ya me empezaron a llamar, de universidades privadas, como Mariana, Sesma, hasta autónoma, me presentaba, en fin, pero haciendo cosas, investigando, estudiando, trabajando, con empresarios, me empezaron a llamar, con cosas sencillas, muchachos, desde, no voy a decir, el dueño de un almacén de pasto, me dijo, ve, ayúdeme, con este problema, le digo, yo no ganaba muchísima plata, con esos primeros pininos, en esas asesorías, pero uno al comienzo, a veces, no es que le toque regalar su trabajo, sino es una inversión, que uno hace al futuro, eso, yo lo veo como una inversión, pero, por eso, eso es por un tiempo, no es a mediano y largo plazo, profe, usted quiere que yo vaya, con mi baile, a un lugar gratis, y no cobre, pero, profe, es que allá toca llevar, transporte, comida, la gente se cansa, yo lo entiendo, a los que son danzantes, eso les duele, he mirado, en los desfiles del 6 de enero, yo los admiro, porque uno que está cansado, viendo, cómo será ustedes, bajando desde la glorieta, desde allá arriba, hasta llegar allá, a la fuente de la transparencia, admirable, mi respeto, yo no lo podría hacer, o sea, igual, cualquiera, el que hace su cerámica, el que hace su tejido, todo eso es supremamente admirable, desde el punto de vista de los productos, uno habla de lo que es el impulso, y el impulso, oiga, yo voy a empezar a dar muestras, como las señoras, o señoritas, que van a dar el costo, empiezan a repartir quesos, salchichas, hacer antojar a la gente, a usted quiere más, compra el paquete completo, entonces, hay que empezar a buscar estrategias, y ahí viene por eso ese cuento del marzo, marketing, eso es muy, muy, muy importante, y esas estrategias hay que llevarlas a la práctica, hay que hacer un pequeño plancito, un plan básico contiene lo siguiente, un plan operativo, de pronto para el que no conozca, hay algunos que se han hecho planes, porque han trabajado en empresas, otros tal vez no están comenzando, pero un plan básico, usted lo más básico tiene que hacer en un negocio, es un plan operativo, un plan operativo generalmente se lo hace para un año, ese plan debe contener lo siguiente, como básico, estrategia, que son las acciones, las estrategias siempre son verbos, acciones, esa estrategia debe perseguir un objetivo, el objetivo es lo que usted quiere lograr con esa acción, ya, entonces usted me dice, por ejemplo, quiero darme a conocer, que me conozcan, la cultura que yo hago, listo, estrategia, entonces voy a hacer unas muestras, ejemplo, voy a grabar unos videos, y los voy a subir a YouTube, listo, ¿para qué? Objetivo, para dar a conocer, meta, voy a decirle una idea loca, para los que están en el cuento de la danza, que sería una idea loca, un video por semana, hijo de pucha, me dicen, profe, eso es demasiado, yo lo entiendo, porque eso es preparar, pero los canales de los youtubers son así, o sea, cada semana o cada 15 días, les suben alguna vaina, yo por ejemplo, yo personalmente sigo youtubers de tecnología, me gustan, empiezan, por ejemplo, yo sigo mucho youtubers de consolas de juego retro, de los que éramos de los 90, que jugábamos con Nintendo, y esos juegos de antes, yo poco para los juegos de ahora, que la gente sea boba, yo de pronto en tiempo libre, que a veces lo tengo, me gustan los juegos que yo jugaba en los años 90, cuando era niño, y hay youtubers profesionales, que promocionan eso, inclusive un profesional, influyó tanto en mí de esos canales, que el tipo promocionó una consola de juegos, y yo le creí que era tan chévere esa consola, que yo la mandé a traer a la china, con eso les digo todo, hice esa inversión, le creí, dije, esa es la super consola, a veces una persona con un buen video, te lleva a comprar, te lleva a consumir, hay que hacer unas actividades, oiga, hagamos unas actividades, ¿qué actividades debo hacer? ¿debo preparar el escenario? ¿debo conseguir cámaras? ¿debo coordinar los horarios? vamos a hacer ensayos, o sea, eso de hacer el video, no es así coser y cantar, eso es todo un trabajo, yo insisto, entiendo a todos los que son artistas, o sea, todos en su arte, es un trabajo, si todo mundo hiciera arte, uy, que bacán, yo soy pésimo para el arte, yo le puedo enseñar trucos, para comercializar, pero este curso no se llama Ideas Creativas para el arte, no sobraría el profesor adecuado, habría gente que se ha preparado en artes plásticas, y otras disciplinas, diseñadores gráficos, que les darán ideas maravillosas, tengo que hacer unas redactividades, tengo que colocar tiempo, las cosas no son eternas en los planes, hay que decir, ¿cuándo comienzo? ¿cuándo termino? ¿debo colocar recursos? ahí viene el problema, profe, es que poner un baile, ¿quién me patrocina? a veces como le digo, al comienzo le toca poner plata y tiempo de uno, porque el tiempo también hay que contabilizarlo, usted este tiempo, esta horita que me va a regalar, espero que no sean más de dos, no les quiero quitar mucho tiempo en esto, porque igual está el material de la plataforma, y son personas ocupadas, y muchos están cansados de sus trabajos, y actividades, pero son algunos conceptos, que espero les sirvan de utilidad, y un mensaje de esto es, hágase un plancito básico, de su negocio, profe, los recursos, esa es la parte más crítica de los planes, cuando yo soy profesor, hay estudiantes que me hacen planes locos, o sea, de millones, les digo, no, esa empresa no tiene esa plata, al comienzo toca invertir plata de uno, y ese es cuento, no solo de los artesanos, sino de varia gente, me dicen, me dicen, profesor, yo tengo un negocio, pero yo opero a pérdidas, me toca poner plata mía, a mí me duele escuchar eso, y eso hay mucha gente que hace eso, eso es válido un tiempo, si eso es eterno, no debería ser un negocio, usted debería dedicarse a otra cosa, ustedes los que siguen en esto del arte, y del carnaval, y eso, y esas cosas, yo sé que les dan unos premios, y unos recursos, pero yo sé también que no son suficientes, y sin embargo no votan, no lo dejan votado el carnaval, sin ustedes, no habría carnaval, o sea, yo puedo irme al extranjero, Luis Eduardo, decir a mis amigos, por ejemplo en España, oigan, vamos a Pasto en enero, que hay una manifestación cultural verraquísima, y les hago promoción, ya listo, eso hago yo, y me siento orgulloso, y puedo poner fotos mías en el carnaval, hasta a veces, cuando se puede, sin interrumpir los desfiles, yo me tomo las fotos con los danzantes, es chévere, esos recuerdos, están con esos trajes, pero en la vida real, yo dependo de ustedes, para que haya esa manifestación, porque uno como ciudadano, se levanta a ver los desfiles, bien chévere, pero, detrás de ese desfile, hay un trabajo de meses, es una cosa impresionante, entonces, eso cuesta, claro que sí, los trajes cuestan, entonces, uno tiene que buscar algunas alternativas, como les digo, para promocionarse, porque difícilmente, yo les puedo decir, oigan, hay una persona, hay un fondo, que los va a, a costear todo eso, yo recomiendo, estar pendiente, de las páginas, del Ministerio de Cultura, hay unas buenas convocatorias, les decía la otra vez, Impulsa, Impulsa es una entidad, que tiene recursos, para proyectos, pero a nivel cultural, todavía nos falta, yo creo que el Ministerio de Cultura, todavía, no tiene un presupuesto, como los demás ministerios, muchachos, señores y señoritas, lastimosamente, y hablamos de cultura, pero por ejemplo, un país que nos gana en eso, es México, ahorita, por ejemplo, lo que se viene el día de los muertos, esos berracos, se van allá a los cementerios, perdón que utilice ese término, berraco, pero es, en el buen sentido, porque aquí en Colombia, lo tomamos, una persona con berraquero, una persona, echada para adelante, muchachos, ahora el día de los muertos, se van a ir a dormir con los muertos, esos mexicanos, aquí, quien se verá a dormir a un cementerio, a menos de que sea una persona, que le haya dado un golpe muy duro, se va a un cementerio de noche, o sea, de un familiar, porque si, un papá, un hijo, no sé, pero eso es una, que otra persona, la mayoría de personas, pues, uno hace el duelo, pero, claro, uno no siente los muertos ajenos, eso total, pero, nuestra cultura, no está a ir el primero de noviembre, el día de los muertos, a dormir en un cementerio, y a llevar serenata, y a comer con el muerto, debe haber gente, que ahora el primero de noviembre, vaya a los cementerios de día, vaya a la misa, si puede, va de día, pues, el que es católico, el que es cristiano, hace su rito a su manera, y va a visitar al muerto, si, si está en tierra, le llevará flores, si está en una bóveda, los que los creman, pues, irá, rezará por él, en su religión, respetando las creencias que ustedes tengan, pero los mexicanos, es diferente, esos manes, han hecho cultura a partir de los muertos, obvio, eso es una herencia de los aztecas, porque esos aztecas, eso está comprobado, que esos si mataban gente, y les sacaban el corazón, y eso no es invento mío, usted está exagerando, no, eso está en los grabados, uno va a México, y ahí están, usted puede buscar por internet, los sacrificios aztecas, no es invento mío, se han hallado ahí los cadáveres, pues, ¿qué le puedo decir? Eso es, pero, eso se trasladó, a las costumbres actuales mexicanas, y miren que hasta sacaron, esa película Coco, del día de los muertos, hablan del pan de muertos, venden artesanías de los muertos, por eso México, en esa parte cultural, si usted tiene la oportunidad de ir, no solo a las playas, no sé, que tienen allá tanto, Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún, todo ese cuento, pues, bacanísimo, eso es muy chévere, eso hay que ir, la Riviera Mayam, para ver las ruinas, de los mayas, y esas cosas, eso es muy bacano, también ir a ver esa, y si usted puede bucear, se mete, y por allá debajo, ve peces, es una cosa impresionante, pero, por ejemplo, México creó una marca, que es México, usted la puede bajar en internet, que dice Visit México, y la, inclusive las letras, son de colores, rojas, verdes, tienen gráficos, alusivos, a la cultura de México, aquí lo máximo, que han llegado, es hacer una marca, que dice Pasto, han hecho unas letras, había unas letras, que decía yo a Monariño, que la otra vez, en las marchas, las quemaron, no voy a entrar, a criticar las marchas, porque pues la gente, tiene derecho a manifestarse, pero si bueno, digamos las letras, ya no están, pero, no hay una marca, que diga, había una que decía, viaja a Colombia, visita por ella, visítala, algo así era, pero nos falta, o Perú, usted mira la marca, Perú, de país, es como un logo así, que tiene como unas, un grabado así, como asemejando, esos jeroglíficos de Nazca, dice Perú, esto ya le da a usted, un paisaje andino, usted dice, hay que visitar Perú, pero dicen Colombia, pues Colombia, no son los paisas, Colombia, no son los bayunos, Colombia, no son los costeños, Colombia, somos mucha gente, o sea, la gente conoce, por el acento, y los identifica, nosotros por el acento, a veces nos dicen ecuatorianos, en un país me dijeron, que era mexicano, de todos nos dicen a nosotros, ustedes de Colombia, me dijeron, por ejemplo, en un país, les dije sí, oiga, es que usted habla diferente, le dije claro, es que usted está enseñando a escuchar las novelas, que dicen, que hubo pues parce, que hubo pues papito, y todo ese cuento, usted se baja del aeropuerto de Madrid, y usted lo que mira, es un letrero promocionando la serie, en arcos de Netflix, estamos perdidos, cuando tenemos una cultura, yo les digo, por ejemplo, ellos se endiosan, pues yo no veo que ellos no tenían artistas mágicos, entiéndase una, un Pedro Infante, un Javier Solís, esos son unos berracos, los que les gustan las canciones, la música, esos eran, Javier Solís se murió como de treinta y pico de años, pero esas canciones que tiene con esa voz, irrepetible, o bueno, Frida Kahlo, que fue una pintora, pues que, pues yo no soy admirador de ella, pero pues le han hecho un marketing bueno, o sea, hasta películas le hicieron a Frida, pues si a las niñas en México les colocan Frida a Sofía, es una locura, y aquí en Colombia, que tenemos artistas, si algo decimos los pastuzos y nariñenses, hablamos de nariñenses, porque a veces hay gente que dice, no digan pastuzos porque es excluyente, listo, nariñenses, ahí estamos los de la Unión, Samaniego, Pasto, Cumbac, todos los 64 municipios, es que decimos que tenemos cultura, pero la despreciamos o no la sabemos vender, lastimosamente, por eso le digo, vea, usted puede ir aquí en Sudamérica, un consejo humilde que le doy, porque yo sé que todo el mundo no tiene recursos, pocos hemos sido los afortunados, a veces uno no valora que hemos podido salir del país, hay gente que a veces no, no, no conoce mucho, los que puedan, México, Perú, a nivel cultural hay cosas que deberíamos imitar, no copiar, cuando hablo de imitar, es buenas prácticas, eso en la administración, en los negocios, se llama benchmarking, copie las buenas prácticas, en serio, pues yo no le voy a decir que copie el circo del sol, porque es un concepto norte británico, y es una locura, también los que tienen eso de bailes, miren el circo del sol, una bolita del circo del sol, es muy carita, y ese es un espectáculo que uno debe ver en la vida, el circo del sol, eso es puro arte, puro, y no dejan ni grabar, allá adentro, hay algunos videos que pasan en canales, o en YouTube, que usted los puede encontrar, pero no dejan ni grabar, o sea, es que hay países donde la cultura, si es una línea de negocio, así como el fútbol, por ejemplo en Argentina, en Uruguay, en el PIB, en el Producto Interno Bruto, la exportación de jugadores, es una fuente de ingresos, acá, la cultura no es un reglón, pero yo les doy un humilde consejo, hay que ligar, por eso, lo turístico, con lo artesanal, eso lo hace México, eso lo hace Perú, si usted quiere, pues algo, todavía a nivel mundial, topo en cultura, pues Francia, si alguno de ustedes, quiere irse a Francia, pues primero es el idioma, y todo ese cuento, yo recomiendo, que en Facebook, añadan a esta página, al Campus France, los que quieren ir a México, pues Perú, México, no hay problema con el idioma, pero Francia, si toda la gente dura en cultura, que yo sepa, los humanistas, esa gente se puede estudiar a Francia, Francia, pues España está bien, pero pues para cultura, pues Francia, es gente muy, muy, muy culta, a ver, por ejemplo, cuando uno habla con los europeos, uno ya los conoce, pues están los british, los británicos, que ellos son, ellos tienen una orientación diferente, los alemanes, tienen una vocación diferente, los nórdicos, entiéndase, noruegos, los Finlandia, finlandeses, suecos, tienen una forma de ver diferente, pero culturalmente, de los europeos, quienes yo considero, tienen un nivel cultural, muy desarrollado y avanzado, son los franceses, los franceses, empezaron expediciones a la África, se interesaron por el mundo, de los egipcios, están esos, esos grandes pensadores, Rousseau, Voltaire, los de la revolución francesa, que ahora por las marchas, la gente los menciona, pero hay que leerlos, hay que estudiarlos, no solo colocar una foto de la bastilla, quemándose, es que allá se quemaron la bastilla, aquí en Colombia, no estamos haciendo lo mismo, es que se quemó la bastilla, pero no era porque, eran unos vándalos, como a veces quieren hacer ver a la gente, que marcha, dentro de las marchas, se infiltra a gente mala, pero la gente que marcha, es por un inconformismo, pero hay que ilustrarse, yo por eso a los muchachos, a veces les digo, vamos a protestar, les digo, proteste, sí, listo, yo no le puedo prohibir, ni más faltaba, yo soy un demócrata en esa parte, y yo no puedo, yo no soy de los que obliga a la gente a nada, y la gente que ha sido alumna, o conocida mía, me conoce, o sea, yo no le digo, vea, si usted no hace esto, lo voy a rajar, no soy de esa línea, pero una cosa que sí recomiendo a la gente, es que se ilustre y lea, por ejemplo, hablan de marxismo, de socialismo, yo les pregunto, a la gente han leído El Capital, que es un libro, pero densísimo de leer, no es que a mí me contaron que eran comunistas, no, eso no es, eso hubo unos autores, unos ideólogos, que hablan del concepto del comunismo, y no solamente Carlos Marx, que es el más conocido, entonces, hubo otros pensadores, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán, uno de los grandes líderes de Colombia, ese man, siguió una escuela de un profesor italiano, ahí se los dejo de consulta, Jorge Eliezer Gaitán estudió derecho, fue doctorado en derecho en la universidad, en ese tiempo no me acuerdo cómo se llama, de Roma, una universidad allá de Roma, que debió ser presidente, pero pues dijeron que era comunista y lo mataron, algunos hasta meten al gobierno de Estados Unidos, en un complot por matarlo, Fidel Castro estuvo aquí ese tiempo, eso es una, es una teoría de la conspiración, pero vamos a la personalidad de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los grandes líderes, porque el tipo pues, le hacen poco homenaje, ponerlo en un billete de mil, un berraco ese man, y ese man siguió una escuela de un profesor, y ese profesor, creo que era Enrico Fermi, se me escapa el nombre exacto, habla sobre el comunismo, el socialismo, uno tiene que enterarse, usted es comunista, usted es socialista, usted es capitalista, aquí en Colombia no hay capitalismo, hay unas personas que tienen empresa, capitalismo, hábleme de Corea del Sur, hábleme de Japón, eso sí es capitalismo del bravo, o sea, eso es un, aquí hay hasta feudalismo, gente que concentra tierras, aquí hay mercantilismo, la mayoría de gente vive de comercio de mercancías, no de producir de industria, esto no es capitalismo, aquí no tenemos una empresa tamaño Samsung, tamaño Eliezer, tamaño Hyundai, entonces aquí tenemos una copia de todo, entonces una de las cosas que yo recomiendo, por eso humildemente, es leer, ver videos de otros países, póngase a ver, y también hasta donde sea posible viaje, uy viajar te abre el entendimiento, eso es, entonces para los planes chicos, pues si los recursos hay que ver la manera de solventarlos, invitar a otros socios, gente que invierta, yo decirles que hay fondos del gobierno para la cultura, a los del Ministerio de Cultura, pues si son escasos, esa es la parte más crítica de hacer un plan, la parte de los recursos, esto, retomo, pues ahí en el libro hablaba, en el libro, digo en la guía, perdón, hablaba de libros, ahora al final, antes de retirarnos, les voy a recomendar unos libros, sobre planeación, que les pueden servir, para que lean, y profundicen, pues ahí estaba lo de la DOFA, que se explicaba la lectura, esto es muy importante en los objetivos, señores y señoritas, que los objetivos sean medibles, alcanzables, realistas, tiene que ser así, no puede colocarse objetivos, voy a colocar un ejemplo loco, llega alguien y me dice, yo quiero ser, reconocido como el ceramista, más importante del país, a ver, sin demeritarlo a usted, que sea un gran ceramista, yo le digo, acuérdese de la montañita, que le hice como los ciclistas, vaya por partes, primero que lo conozcan en Pasto, luego que lo conozcan en Nariño, luego que lo conozcan en el suroccidente, y eso es competir con gente de Cali, Cauca, Nariño y Putumayo, y si ya lo reconocen en el suroccidente, piense que lo reconozcan a nivel nacional, vaya por etapas, vaya despacio y con buena letra, usted no puede saltarse este camino, profe yo quiero que a mí me invite, el Teatro Nacional de Colombia, en Bogotá, a bailar, hay gente que lo puede lograr, yo conozco mucho a Nariñense, muy pilo, cineastas, de todo, lo que es la economía naranja, pues, pero empiece, a nivel local, un humilde consejo de este servidor, vaya por partes en lo que usted quiera hacer, vaya por partes, si usted, perdón que voy a decir estas palabras, sea loca, por eso hay un nicho también que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, aquí también la lectura, vuelvo y retomo, hablaba sobre esos elementos externos e internos, y ya le había dado algunas nociones, y esta parte que también es muy importante, en todo plan debe haber un enfoque hacia el mercadeo, usted, insisto, puede tener un producto muy bueno, todos lo tienen, sin conocerlos, estoy seguro, es que la gente no es creativa, hombre, no es por, no, no gano nada con alabarlos, pues, para nada, yo conozco trabajo de gente muy bien hecho, y hasta gente a veces que a uno le da cosas, que el Estado los tiene abandonados, como es la gente de la tercera edad, esos ancianitos haciendo artesanías, y esas cosas hasta para sobrevivir, uno tiene que comprarles hasta donde sea posible, porque a ellos nadie los apoya, y hace muchos de ustedes, pero pues esta es una población en condición vulnerable, estos abuelitos, que la gente a veces es ingrata, hasta los mismos hijos, y los deja abandonados, se quedan solos, este nace esa problemática, si yo fuera político, yo atendiera primordialmente, y no me estoy haciendo propaganda, porque ni he pensado, ni me han dicho antes, ni siquiera la Junta de Acción Comunal, dos poblaciones básicas, que son los niños, y los ancianitos, y a la mentira, y aumentémosle una más, las personas con diversidad, ahora me corregí una persona, esta mañana en una charla, que en una clase, me decía no hable de discapacidad, ahora se habla, aquí yo lo anotaba, de diversidad funcional, no diga discapacidad, sino diversidad funcional, gente con diversidad funcional, yo los atendería, hay gente que no tiene una silla de ruedas, hay gente que no tiene, a veces ni para unas gafas, pues, y está con, o sea, esa población, yo la tendría que atender, con asistencia social, yo no puedo decir, que un viejito, lo voy a reinsertar, y ojalá que todos, lleguemos a ser viejitos, digo viejito con cariño, en serio, porque con este virus, pues los que pasemos vivos, mejor dicho, hacemos fiesta, pero, pues eso será una cosa, pero hay que pensar, en esa gente, no le duele, ver a esa gente abandonada, a veces, esa gente, el gobierno debería tenerles con subsidio, debería darles una casa, debería darles un subsidio para alimentación, debería haber alguien que los cuide, y los niños estar pendientes, porque niños desnutridos, yo como profesor, espero que un niño me preste atención, y a los demás, a los que estamos sanos y salvos, en teoría, que tenemos problemas, todos tenemos problemas, me incluyo, yo no tengo una vida perfecta, nadie tiene una vida perfecta, trabajo, oportunidades, para que uno se gane sus cosas, eso, yo lo pensaría, y si lo haría, y si llegaría algún día algún cargo, o sea, hasta para que la gente, me lo recrimine en la cara, usted un día, dijo eso, sí, lo sostengo, yo debería, si a mí me dicen, haga gasto social, hágalo en esa gente, que necesita, entonces retomo, porque se me vino a la mente, lo de los productos, porque esta gente tiene unos, los abuelitos, hacen unas cosas, muñecas, cosas, y uno puede, hay que comprarles, pobre gente, a veces uno no sabe, cómo la pasa, y a los que están sanos, también hay que comprarles, hay que impulsar, de vez en cuando, yo, tener esa cultura, de regalarle a alguien, una cerámica, de usted, quien no habrá, todo el mundo es tecnología, o no sé, si yo tengo a mi novia, mi pareja, no siempre le flores, darle algo artesanal, y cambiar las flores, a chocolates, por otra cosa, en fin, pero hay algo, que en el mercadeo, yo si les digo, que por favor, mejoren, que es esa cuestión, del punto de venta, salga de su punto de venta, profe, yo tengo aquí, mi súper taller, y se lo muestro, lo felicito, yo no lo tengo, usted lo tiene, en serio, no se lo digo, de manera irónica, bien, pero debe salir de ahí, porque si no, yo le voy a colocar, un ejemplo, de un proyecto, que se hace hacer alguna vez, estas personas, vendían fresas, y yo fui a revisar, esa empresa, si ya habían vendido, porque yo era una especie, de interventor, de una entidad, les dije, ¿qué pasó, con las fresas? aquí están, les dije, ¿cómo así, que aquí están? si aquí están, les dije, no, nada, le dije, usted si no, me sale a vender eso, va a tener problemas, ilegales, se fueron a vender, personas, usted no puede esperar, que las fresas, por más ricas, buenas, sabrosas, que sean, se las vayan, a comprar a un punto de venta, no siempre funciona, pero es que a mí, ya me conocen, pues si usted, quiere vivir, con lo que vende, lo respeto, pero dice, no, yo con lo que gano, me siento realizado, porque todo el mundo, no aspira a llenarse de dinero, los bolsillos, listo, se lo respeto, pero si me pide un consejo, yo le digo, salga de su punto de venta, o sea, no, tiene que salir de ahí, tiene que promocionarse, aquí sale el ejemplo, que yo le decía, ir a eventos, las redes sociales, y los precios, me detengo, en cuanto a los precios, y yo lo que les decía, miren, un curso, que sería complementario a este, que yo sugiero que ustedes, como los que son afiliados, a copio, o a la cámara de comercio, por ser, por pagar su matrícula mercantil, un curso, un curso que les puede ser de utilidad, es costeo, costos, normalmente un costo, es la suma de materia prima, que son toda esa parte tangible, que yo invierto en un producto, más, la mano de obra directa, que es toda la parte de personal, más, SIF, que son costos indirectos, energía, combustibles, costos adicionales, en una cerámica, en un tejido, en un sombrero, yo los puedo evidenciar, aquí, profe, aquí está la paja, toquilla, aquí está la paja, toquilla, listo, la fibra, lo que usted quiera, que usted saca, listo, mano de obra, pues aquí están las horas, que invierte la persona, el artesano, el artista, como le quiera llamar, bueno, aunque esa parte, pues hay autores, que inclusive diferencian, artesano de artista, porque si es artesano, algo que hace con las manos, pero ese término artesano, lo utilizan hasta para hacer algunos alimentos, dicen jamones, X cosa, artesanales, entonces quiere decir, que no son industriales, en una prensa, en una máquina, sino que son hechos a mano, lo artesanal, siempre se lo asocia, a lo hecho a mano, pero lo artístico, va más allá, porque es un concepto, darle un sentido, a lo que yo estoy haciendo, artístico, la parte creativa del cerebro, costos indirectos, pues yo necesito, aparte de eso, no sé, una máquina, que gasta energía, esa energía, hay que costearla, la energía, el agua, y otras cosas, otros costos adicionales, yo sumo, y me sale el costo, de mi unidad de producto, y a esto, le voy a aplicar, un margen de utilidad, y sale el precio de venta, eso es lo normal en un producto, pero el artístico, yo ya les dije, que hay algo más, que está por encima del costo, que es el valor intangible, usted debe saber vender intangibles, por ejemplo, un baile, lo que yo le digo, señor Benavides, yo voy a hacer un baile, en su evento, que es único para usted, se lo hice para usted, ese tiene que valer más, porque si yo quiero un baile genérico, puedo llamar a un grupo musical, X, que siempre tiene, ejemplo, no es criticando, sino algo más estandarizado, ejemplo, yo llamo a un grupo musical, no voy a decir de qué género, cualquiera, de mariachis, de música, lo que sea, y ellos siempre van a tener unas canciones, y las van a cantar, de pronto varían en la canción, la letra, como hacen en los cumpleaños, la canción de Juan Gabriel, dice Luisa, María, y acá no, pues si la niña se llama Valentina, entonces ya no es, ya no canta el Luisa, María, sino Valentina, le cambia, pero la letra de la canción la mantiene, cosas así, pero uno ya, ya como que sabe más o menos, qué canciones tienen el libreto, yo el otro día escuché un mariachi aquí, cerca de la casa, que ya le metió la guaneña, bueno, está bien, usted ya sabe a lo que se tiene, pero con un mariachi, una musiquita ahí, depende si es un cumpleaños, bodas de plata, de oro, de bronce, de cobre, lo que quiera, listo, o así con cualquier otro grupo musical, yo llamo un grupo musical de amigos, jóvenes, por ejemplo, cuando uno va a un bar, donde llevan grupos de jóvenes, ellos colocan música moderna, o son de un género, estos son émulos de este género, ya, listo, eso también tiene su valor, porque se preparan, y los chicos tocan los instrumentos, pero eso, digamos, que ya es, de alguna manera, en ciertas fases, tiene un libreto, en ciertas fases, no todo, insisto, porque eso también es artístico, pero en cambio, si usted me dice, vea, yo le voy a hacer un baile único, usted, ¿de qué quiere un baile? es que yo quiero, tengo una novia, tengo mi esposa, y entonces yo quiero, un baile, un evento, que nos recuerde cuando nosotros fuimos a una playa, o nosotros nos fuimos a un lugar tal, y allá yo le pedí matrimonio, le pedí que sea mi novia, algo así, yo le narro un contexto a usted, y usted, a partir de ese contexto, que yo le narre, usted hace una obra, entonces usted cobre el intangible, ah, usted quiere algo personalizado, señor, eso vale más, entonces hay que, a la gente hay que mostrarle, que las cosas valen, profe, aquí en Pasto la gente no paga lo que vale, es que ese es el problema, si seguimos repitiendo eso, pues nunca va a pasar un cambio, hay que empezarle a vender a la gente, oiga, mire, esto tiene algo diferente, bueno, aquí está parte de la guía, habla sobre algunos elementos, esas variables externas, que afectan los negocios, como le decía, políticas, económicas, sociales, tecnológicas, que ustedes deben tener en cuenta, la tecnología permea la cultura, la ecología permea la cultura, hay que empezar a disminuir el uso de plásticos, yo no sé en cuanto a pinturas, desconozco si ya empiezan a haber pinturas amigables con el medio ambiente, que sean menos contaminantes, pues las pinturas, ya debe haber avances en eso, la parte social, ahora la cultura la estamos perdiendo, porque estamos en un fenómeno, que se llama globalización, la globalización tiene algo bueno, por ejemplo, usted entra a Amazon, usted entra, es otra página que se llama Alibaba, Aliexpress, y usted puede comprar cosas de la China, de alguien que tenga en Rusia, de alguien que tenga en otro país, se paga con su tarjeta de crédito, y le llega a la casa, se lo digo, el ejemplo que lo colocaba, a mí me antojé de un juego, que hay en la China, que emula juegos retro de los 90, una consola pequeñita, porque ahora hay unas grandes, que parecen esas que uno iba a las maquinitas, en los 90, y les metía monedas, y jugaba, y me antojé, y la pedí por Amazon, y me llegó desde no sé qué ciudad, Shenzhen, una ciudad de esas de la China, esos puertos, se me demoró, pues sí, yo la pedí como en marzo, me llegó como en mayo, y me llegó con los sellos, y empaque chinos, aquí en la casa estaban asustados, y de chale, ese gel antibacterial, o sea, eso viene de China, todavía, claro, y con la pandemia, uno decir que le llegó un paquete de China, todos aquí en la casa asustados, pero no, no pasó nada, estoy vivo, porque ya pasó los 15 días de ley, y yo no sé de ese lujo, personas, de comprar cosas, de la concha en China, pues, y yo no puedo negar eso, entonces, así como yo puedo comprar, yo podría vender, mi cultura a otros países, que yo le digo, usted, váyase a hacer un desfile, del carnaval a Francia, poca gente lo ha hecho, hasta en algunos momentos, con carnaval, llevaba gente a otros países, a Barranquilla, han llevado, a otros carnavales, pero son contados, con estos dedos, los que viajan, por el costo, y van y muestran el carnaval, pero entonces, como a veces eso es costoso, yo creo que, que ahorita, mucha gente va a quedar, ya acomodada a lo digital, despreciábamos lo digital, es que lo digital, no es lo mismo, nos tocó, ahora, cuando volvamos a la presencialidad, me incluyo, va a haber varias actividades, que usted va a retomar, desde el punto de vista digital, ¿ya? Y aquí esta parte, ya habla de que usted debe analizar, a los competidores, y para finalizar, este cuento, de la pirámide de Maslow, que es muy importante, las personas, tenemos diferentes tipos, de necesidades, ahora, la cultura, ¿dónde entra? Maslow, es un psicólogo, que por allá, en los años 30, del siglo XX, dijo que las personas, teníamos cinco niveles, de necesidades, hay unas, que es la alimentación, salud, respiración, sexo, las básicas, primer nivel, hay un segundo nivel, que es tener cosas, como la casa, el empleo, algo seguro, seguridad, nivel dos, nivel tres, nosotros necesitamos, que otras personas, nos quieran, nos aprecien, pertenecer a grupos, lo peor, es que usted vaya a un sitio, y no haya nadie, con quien hablar, eso es lo peor, que alguien le haga a usted, lo ignore, no, siempre, que unos tienen más amigos, que otros, tienen es más conocidos, pero usted siempre, tiene un grupo cercano, y si no tiene amigos externos, su familia, a menos de que haya habido, un problema tenaz, que usted se aísle, de todo mundo, los seres humanos, necesitamos afecto, que nos quieran, y también querer, y lo más complejo, dice Maldo, es estos dos, que esto es muy psicológico, esto está en su cabeza, autoestima, y autorrealización, que usted se quiera tal cual es, y que usted, tenga unas metas en la vida, estas tres primeras, son unas variables externas, vienen de afuera, la casa viene de afuera, el trabajo viene de afuera, lo que usted come, viene de afuera, usted pueda tener sexo, con otra persona, necesita, el sexo es entre dos, a que ahora, que hay juguetes, que hay otras modalidades, y que una persona, disfrute su sexualidad, es otra cosa, pero así sea, con un juguete, o con algo virtual, pues que hay gente, que lo hace, usted se está imaginando, otra persona, entonces, esas son necesidades, que vienen de afuera, pues, y acá, estas dos, si son psicológicas, estas son internas, de usted, entonces, yo como artesano, donde yo puedo empezar, aprovechar oportunidades, para vender mis productos, yo puedo hacer, estímulos externos, a mí me gustó, cuando una persona, intervino y dijo, que vendía artesanías, con algún uso, pero yo puedo atacar, algo interno, o sea, es que a ver, voy a colocar ejemplos, extremos, los celulares, Apple, le vende a usted, la idea, de que con un celular, de ellos, usted es una persona, elitista, las marcas de carro, le venden a usted, que con un carro de ellos, usted es más que otras personas, cuando es mentira, porque usted llega a morir mañana, y el carro queda ahí, a todos nos van a enterrar, nos van a cremar, quien sabe, esperemos que todos muramos así, hay gente que muere, en accidentes terribles, a comienzos del año, una persona, que yo conocía, lastimosamente, murió, prácticamente calcinada, en la vía, entre Pasto y Cali, que fue una de las tragedias, que fue una, no me acuerdo de qué empresa era, que ahí murieron unas personas, no sé si eso era que llevaba explosivos, desconozco el caso, pero era un médico, pediatra, que vivía en Cali, hermano de una compañera de trabajo, y esa muerte de este señor, yo creo que no se la merecía, yo lo conocí, un tipo muy chévere, hacía muy bien su trabajo, en el hospital infantil, lo reconocían mucho este médico, y murió calcinado, por eso les digo, ni yo me deseo, ni a ustedes, ni a nadie, que una muerte así, que esa muerte si fue accidental, él no se merecía así, si hay otro mundo, espero que esté bien allá, esta persona, pero así es la vida, entonces uno lo material, ahí pasa un segundo plano, pero yo con una artesanía, puedo estimular la parte de autoestima, claro, puede ser algo que yo pueda usar, por ejemplo, ver un espectáculo artístico, a mí me puede generar alegría, me puede generar emociones, puede hacer, yo puedo hacer un espectáculo artístico, con mensajes para la gente, sobre todo en estas épocas, que sí que hace falta el entretenimiento, estamos encerrados, confinados, en fin, entonces, yo como artista, artesano, yo debo identificar, voy a generar un estímulo externo, por ejemplo, en el caso que les estoy diciendo, artesanías con un uso y ya, o esa artesanía, esa obra de arte, va a tener un significado, y pueda atacar la parte psicológica, de las personas, ir a la psiquis, ir al fondo, ir más allá, o sea, una obra de arte, que te estimule, en el buen sentido, entonces, ese es un reto, para los artesanos, para finalizar, no quitarles más tiempo, voy a, recomendarles unos libritos, de negocios, de gerencia, que los manejo, en el día a día, de mis clases, ustedes los pueden descargar, de internet, y yo sé que aquí, todos no tienen la profesión, de negocios, o carreras similares, y pueden complementar, pueden aprender más, por ejemplo, a ver, voy a empezar a sugerir, aquí unos libritos, a ver, este creo que no, este está como, muy, muy, muy viejito, a ver, unos libritos ahí, a ver, denme un momentico, no se vayan a retirar, ya no les quito más tiempo, este libro, les puedo recomendar, a ver, este libro, cuál otro, les puedo recomendar, de generación, de modelos de negocio, a los de, los de marketing, claro, los de marketing, ese les puede servir, este libro de marketing, el libro, sobre, los modelos de negocio, innovadores, ese también, les va a servir, para sus, para sus negocios, a ver, por ejemplo, este libro, de innovación, también, de, de, de un profesor, de la ICESI, de Cali, es muy bueno, así como básicos, ¿no? Bueno, esos libros, de economía naranja, pues ahí está ese, no, este es el, el libro, que escribió, supuestamente, el presidente, que ni es solo de, marketing estratégico, economía naranja, a ver, este libro de quién es, ah, este es el libro del Bitsi, este es el, mercado, mercados emergentes, preparación, ahorita, para finalizar, les voy a recomendar, tres libritos básicos, para que los puedan usar, a ver, por ejemplo, yo recomiendo este libro, aunque hay otros, que se llaman, administración, los puede bajar de la web, administración, una perspectiva global, de Harold Kunz, James Wellrich, Mark Canis, son unos consultores, en Estados Unidos, de negocios, muy reconocidos, este señor, o Kunz, son unos gurús, de los negocios, y en este librito, usted va a aprender, sobre administración, en general, hay una unidad, que es planeación, pues, hay una unidad, que es planeación, esta es una traducción, pues, el libro original, está en inglés, pero, pues, para los latinos, nos han facilitado, las traducciones, y este libro, tiene unas unidades, bien importantes, ahí hay una unidad, que se llama planeación, planeación, aquí le dice, que la administración, aquí le habla, por ejemplo, del proceso administrativo, yo recomiendo, la unidad de planeación, que es relacionada, al tema, que hemos visto, aquí está la matriz DOF, habla sobre las estrategias, hay un capítulo de planeación, pero si usted quiere aprender, más de administraciones, es profundizar, en el proceso administrativo, organización, le habla sobre organización, de negocios, sobre dirección, de negocios, sobre gerencia, del talento humano, y sobre control, dirección, y la última fase, del proceso administrativo, que es el control, ya, y otros temas, un libro muy amable, de leer, con colorcitos, eso es extenso, para algunos, pero puede tomar, los temas, que a usted le interesa, un libro básico, de negocios, hay otro autor, que es Robbins, Stephen Robbins, déjame un segundo, a ver si lo consigo, por acá, ese libro, ese libro de Robbins, ese también es bueno, aquí tengo, un poco de libros, ese decía, creo que era 12, a edición, perdón, ese decía un 12, en ese libro, a ver 12, 12, 12, este, este otro libro, también es bueno, de Robbins, sobre administración, en general, y ahí dentro, está la unidad de planeación, ese es un libro, muy bueno, que lo puede bajar, usted también, de la web, y lo puede utilizar, para la parte, de negocios, de administración, conceptos generales, muchos de ustedes, no tienen esta profesión, pero les sirve, hay ideas, para su negocio, que usted puede utilizar, yo quiero saber, cómo motivar a los empleados, este libro, tiene una unidad, y este otro también, sobre motivación, de empleados, y no siempre es con dinero, hay otras maneras, de motivar, de pronto leyendo, le puede ayudar, de alguna manera, en la parte de mercadeo, pues yo recomiendo, al mejor, que es Kotler, que es el padre del mercadeo, Philip Kotler, que es el más moderno, tiene este librito, de dirección de marketing, entonces, aquí habla, de las PES del mercadeo, de los planes de mercadeo, y de todo ese cuento, obviamente ahora, todo el mundo, se salta al marketing digital, pero primero, hay que entender muy bien, lo que es el mercadeo, yo recomiendo, este librito, de este autor, de Kotler, para la parte de innovación, de emprendimiento, de modelos de negocio, dos libros, este es el mejor, para generar nuevos modelos, de negocio, el libro, generación de modelos, de negocio, de Alex Osterwalder, aquí está, cómo generar modelos, de negocio innovadores, inclusive aquí está, el ejemplo de Circo del Sol, y de otros ejemplos, relacionados con, lo cultural o algo similar, por ejemplo, ahí está, el caso de Lego, en este libro, Lego se metió en el cuento, de generar kits, de diseño, de juguetes, personalizados, aquí habla, de esos modelos, de negocio nuevos, y también lo puede descargar, de la web, este libro, de Alexander Osterwalder, generación de modelos de negocio, vea, yo he ido a talleres, de emprendimiento, yo he ido a, a capacitaciones, yo soy profesor, de emprendimiento, y donde usted vaya, le van a hablar, que del famoso lienzo canvas, y de ese tipo de cosas, pero es más que el canvas, aquí el libro viene, por unos capítulos, si usted quiere hacer, un modelo de negocio innovador, le puede servir este librito, y tiene ejemplos, y es con dibujos, es muy didáctico, de leer y de entender, y le da ejemplos, es un libro muy chévere, no es canso leerlo, no, bueno, a mí no me parece canso, porque, yo soy profesor, y pues, yo vivo de esto, de leer, de trabajar en estas cosas, también me canso, pero pues, la lectura no es pasada, y trae gráficas, como hacer los talleres, si hace uno un taller, de creatividad, a la gente la pone a pensar, a la gente, que uno lleva colores, lleva la, esas, esos stickers, que uno usa, y la gente empieza a generar, modelos de negocio innovadores, el libro le va explicando, que usted se puede hacer experto, que un día podemos ser socios, con usted, hagas experto, en modelos de negocio novedosos, para el sector cultural, le dejo, yo no lo voy a hacer, yo soy una persona, que maneja el concepto, a nivel general, pero yo no, yo, si usted me dice, profesor, haga una charla de negocio, sobre modelos de negocio culturales, yo se la puedo enfocar, esta charla, pero la idea, es que este curso, también le deje interrogantes, a usted, entonces, me gustaría, un día encontrármelos, así como talleristas, haciendo modelos de negocio, para el sector cultural, novedosos, este libro, le va a ayudar, es una herramienta, para eso, si quiere aprender, en general, sobre innovación, un poco de teoría, ejemplos, los tipos de innovación, que se aplican a empresas, recomiendo este libro, de un profesor colombiano, innovación empresarial, de, el profesor, Rodrigo Varela, que es un profesor, de la Universidad de César, y de Cali, aquí usted aprende, qué es emprendimiento, qué es creatividad, qué es innovación, desde el punto de vista, conceptual, y algunos ejemplos, un libro muy recomendado, hay una nueva edición, esta es la que uno puede bajar, desde la web, y para finalizar, como un libro, de gerencia estratégica, hay dos, que les puedo recomendar, sobre administración, o gerencia estratégica, hay uno, que no lo tengo aquí virtual, que yo lo tengo, en físico, ustedes lo pueden conseguir, que es un libro, que se llama, ahora espera, aquí estoy al frente, de mi biblioteca, me tocó ahorita moverme, porque ya estaba, el agua llegándome cerca, el libro se llama, Gerencia estratégica, de Humberto Serna Gómez, ese es un libro colombiano, el mejorcito, sobre planeación estratégica, planeación, o gerencia estratégica, se refiere a lo mismo, se llama, Gerencia estratégica, de Humberto Serna, y a nivel internacional, yo pues recomiendo, a un autor, que es David, Fred David, que tiene un libro, que se llama, conceptos de administración estratégica, y aquí le explica, cómo hacer un plan estratégico, aquí le explica, las matrices, aquí le explica, los tipos de estrategia, acá la lectura, son conceptos básicos, pero pues, este librito, hay una versión más moderna, aquí le explica, cómo hacer un plan estratégico, por acá tiene una gráfica, para terminar, que la tiene el libro, que yo le sugiero, este librito, en esa parte de estrategia, a ver, a ver, aquí está, a ver, por aquí ya se ve, este libro, viene por capítulos, y en cada capítulo, le enseñan, un paso del modelo, de planeación estratégica, a ver, ese cuento, ya viene de años atrás, pero, se sigue usando, en las empresas, y le sirve a usted, para su negocio, profesor, yo quiero aprender, a hacer un plan, para mi empresa, aquí en el libro, le voy orientando, pero termino, por eso le digo, lo más básico, es hacerse un plancito, de acción, estrategias, objetivos, metas, actividades, recursos, y espero, les agradezco, pues el tiempo, que han dedicado, a escucharme, y espero, pues, que algunos conceptos, que les di, alguna temática, les sean de utilidad, les agradezco, su atención, no sé si alguien, tiene alguna pregunta, o comentario, ya cerramos, vale, profe, dígame, lo que pasa, es que, había, pues no sé, en mi caso, pero había, parecía que había compañeros, que estaban compartiendo pantalla, y no me permitía, ver la pantalla suya, entonces, algunas cosas, no la pude mirar, yo le estaba escribiendo, al chat, por eso, que a ver si nos podía, compartir la información, ya sea, el grupo de whatsapp, o, o por otro medio, porque hay cosas, que no las pude mirar, solo lo estaba escuchando, que pena, me hubieran dicho, porque, mira, que yo le di, y acá parecía que estaba presentando, o sea, yo no puedo ver allá el mensaje, o sea, cuando yo proyecto, quiero que me entiendas, el chat no lo puedo ver. Claro, lo que pasa, es que, alguna compañera, empezó a compartir su pantalla, y aparecía la pantalla de ella, compartida. Ah, qué lástima, no me di cuenta, perdóname ahí. Ajá. No sé, qué información, te gustaría, porque, la presentación que estaba haciendo, era un resumen de, yo hice un video resumen, que debe estar subido en plataforma, sobre una presentación, que es un resumen, de lo que estaba en el curso, ya. Igual, esta clase, va a quedar grabada, de pronto, para que la vuelvas a escuchar, no sé, qué información, te gustaría puntualizar. Sería bueno, que nos compartieras, lo de los libros, profe, porque yo, por lo menos, no pude mirar nada de eso. A ver, listo, entonces, me confirma, si lo puedes volver a ver, vale, antes de cerrar, tranquilo, y para otra, la otra vez, que nos encontremos, me dicen, o sea, cuando yo le doy proyectar, yo le doy a mi presentación, y yo no puedo ver el chat, vale, o sea, en eso, el, el Zoom, que es otra plataforma, es más fácil, ahí, a ver, me pueden confirmar, si están viendo, la pantalla ahí, genial, vale, y para otra ocasión, porfa, si les, les, les pido, les, les, les pido que me, que me, que me, que me colaboren, diciéndome, porque mira, yo ahorita proyecto, y yo no los veo a ustedes, así escriban algo, no los puedo ver, así es el mío, este libro, es uno, Administración Estratégica de Harold, Administración de Harold Kunz, Wellrich y Canis, ese es uno, no les puedo pasar el link, porque pues eso en teoría no es legal, pero es que ustedes lo intenten bajar, este es uno, aquí pueden aprender conceptos de administración, les decía del proceso administrativo, de planeación, de organización, de dirección y de control, lo que uno enseña en una escuela de negocios, a la gente que estudia administración de empresas, aquí está resumido, pero solo la parte administrativa, porque uno en la carrera de administración, estudia mercadeo, finanzas, producción, bueno, para cada área hay un libro especializado, pero lo que es la rama de la administración, este libro les puede servir, Administración de Kuss, Wellrich y Canis, o el libro, Administración de Robbins y Coulter, también es muy bueno, son unos profesores muy buenos, Administración de Robbins y Coulter, esto es para el tema administrativo, o quien quiera profundizar sobre temas gerenciales, o sea, uno como administrador estudia el proceso administrativo de un negocio, planear, organizar, dirigir, controlar, ¿ya? Esa parte la puedes aprender ahí, profe, yo quería aprender sobre motivación a la gente, ahí hay teorías de la motivación, ejemplos de cómo motivar, esos dos libros, tanto este, el de Robbins, como el libro de acá, el de Kuntz, son útiles, para aprender conceptos básicos de administración y negocios, ahora, libros especializados, en marketing, decía que yo recomiendo este libro, es la dirección de marketing de Philip Kotler, que es uno de los gurús del mercadeo, ahorita va a ser un evento a nivel mundial, ahí pueden aprender más sobre las cuatro P's del mercadeo, cómo hacer planes de mercadeo, los de mariposas de mariposas. Por favor, alguien está con el micrófono activado. No. No es que es a basón, modingas, mariposas. ¿Quién es que tiene tal? No, nos gustan las mujeres, el papel higiénico de los amigos. Pues son niños. Las mujeres. Y recuerda que ya vivimos dos. Ahí. Listo, ese es el libro de mercadeo, ¿vale? Básico, para aprender el mercadeo. El libro de marketing de Philip Kotler. En la parte de negocios, yo le decía a usted, en la parte de generar modelos de negocio innovadores, estaba colocando esta lámina, usted puede ser un consultor de modelos de negocio creativos para el sector artesanal y artístico, que a mí me gustaría verlos así a ustedes, como talleristas, porque son los expertos en la materia, esto otro es una metodología, para generar modelos de negocio innovadores. Vaya al taller de emprendimiento que vaya, le van a hablar sobre el canvas. Pero si usted quiere ver la fuente, es este libro, Generación de modelos de negocio, de Alexander Oster-Wolder. Este es el libro para generar modelos de negocio innovadores. ¿Ya? Recomendado este libro. Súper recomendado. En la parte de innovación, hay un libro que es del profesor colombiano, que yo lo recomiendo para aprender sobre conceptos de innovación, emprendimiento, acercarme a ese tema, si me interesa, que es el libro Innovación Empresarial de Rodrigo Varela. Yo personalmente dicto la teoría de emprendimiento basado en este libro, es de lo mejorcito. Yo también estudié en la Universidad del Valle, y se utiliza este libro. Súper recomendado. Mi tesis, por ejemplo, de maestría, fue sobre estudio de intención emprendedora en las personas, en la Universidad del Valle. Y trabajamos, en mi trabajo de grado, en mi investigación, yo referencié a este autor, es muy importante, y es muy didáctico para aprender sobre emprendimiento, sobre innovación. Tiene unos buenos ejemplos, Varela, es un buen profesor de la Universidad de CESI de Cali. Es un buen libro para la parte teórica. También hay ejemplos. Y para finalizar, les decía que hay un libro sobre planeación estratégica, que yo recomiendo dos. Uno que es colombiano, que se llama Gerencia Estratégica de Humberto Cerna Gómez. No lo tengo digital. No creo que lo puedan bajar digital, o de pronto una versión más viejita, pero sirve, creo que es la tercera. Y finalmente, el libro, conceptos de administración estratégica, de Fred Davy. Aquí usted puede aprender cómo hacer un plan estratégico para una empresa. Pues les decía que eso es algo para aprender, hay que seguirse formando, este es un curso que toma unos temas tangencialmente, pero lo básico que usted debe tener en cualquier empresa, si sea pequeña, es un plancito operativo, un plan operativo, algo pequeño. Estrategias, objetivos, metas. Y le repito que se regresa la imagen de las montañas de los ciclistas. Vaya colocándose metas volantes. Eso usted debe entenderlo. ¿Vale? ¿Vale, mis queridos estudiantes? ¿Listo? Les agradezco pues su atención, igual estamos en contacto en plataforma. Que tengan un feliz resto de noche, ¿no? Gracias por su tiempo. Profe, buenas noches. Díganme. Un preguntito. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Usted dice que coja el tema, el tema de cada, de cada libro, un pedacito especial. Depende de lo que a usted le interese, ¿sabe? O sea, como en cualquier libro usted puede. La tarea, la tarea en sí es, escoger un, un pedazo de cada tema que usted puso hoy. No, 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 mi querida señorita. Lo que hice yo fue al comienzo hacer un resumen de lo que está en plataforma. Usted debe hacer las actividades que están en plataforma, ¿ya? Esto de los libros es algo adicional que yo le doy al curso. Para ustedes. Si usted quiere usar los libros, puede hallar información, pero las tareas son las que están en la plataforma, ¿vale? Ahí en plataforma hay unas guías y hay unas tareas. Usted, con que conteste eso, no se preocupe, ya aprueba el curso y le darán su certificado. Para usted, para su vida, simplemente este, consejo de revisar estos textos que le pueden ser de utilidad, ¿vale? No era más. Ya, profe, lo que pasa es que nosotros somos del curso de gastronomía. Ya, este es el curso de gerencia 4.0. El profe nos lo indicó para que nosotros sigamos, sino que yo me presento. Ya, entonces, tendría que escribirle a la persona encargada en el chat que Susana Benavides de ACOPI, para que se ponga al día en lo de la plataforma, ¿vale? Ella le puede explicar. Si apenas viene para acá. Entonces, yo le sugiero que se contacte con la persona de ACOPI, que está organizando los cursos, los horarios, las clases, que es Susana Benavides, y ya usted le aclara, y ya le explicará cómo ponerse al día en plataforma. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Profe, sí, sí, yo. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber si, como, mejor dicho, hoy intenté ya subir la actividad de la unidad número uno, sino que la plataforma ya estaba cerrada. Quería saber si, de parar la entrega de esa actividad, que creo que era el estudio de caso, entonces, quería saber si, si eso ya nos puede ayudar. No, tranquilo, yo hago que eso lo abran, me está ayudando, precisamente, esta chica Susana de Acopi, con esa plataforma. Necesitas que te abran la actividad uno, que te den más tiempo, ¿ya? Ya le digo. Sí, lo del caso, del estudio de caso, que ya, pues, ahí en plataforma parece que está cerrado. Este grupo es el grupo dos, listo, grupo dos. Listo, tranquilo, yo hablo ahora con ella. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? Eso era. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que en mi caso también sucede, de que no he podido agregar la entrega del análisis del caso uno. Ya, listo. Y lo que pasa es que yo también soy del grupo uno, pero, pues, por razones alternas, no me puedo conectar en el horario de los martes. Entonces, por eso, pues, siempre me conecto a esta hora. ¿Habría algún problema o puedo seguir? Por mí no. Por mí no hay problema. Igual, las actividades de plataforma, ya le digo a Susana que les abra, que les abra para que puedan subir, ¿listo? Pero tú la subes allá donde estás matriculada. Listo, muchas gracias. Sí, o sea, no te pasamos de grupo en plataforma, te quedas en plataforma ya, pero puedes venir acá, porque prácticamente se toca lo mismo. Lo mismo se hizo ayer. Podrías ver el resumen de la clase de ayer, casi que lo mismo. Pues, hay ciertas variaciones, pero es en teoría lo mismo. ¿Listo? Ok, gracias. Profe, en mi caso también me sucede lo mismo, que lo del análisis del caso 1. Y también me acontece de lo que, del grupo 1, que yo los martes no puedo conectarme. O sea, solo podría conectarme los días miércoles, a esta hora. Ya, entonces, a ver, son dos personas por ahora. Yo le voy a comentar a ella, a ver qué se puede hacer, o los dejo allá. Por ahora sería seguir en la plataforma del grupo 1. Si no, le digo que los pase a este, pero voy a ver si se puede, ¿no? No les prometo nada. Entonces sería Valentina Díaz, es tu nombre, ¿no? Valentina. Yo tampoco puedo los días martes, tampoco puedo. Listo, solamente no. Un segundito, tranquilo, Valentina dijo que no podía, y tú eres Sebastián Díaz, ¿no? Sí. Y ustedes son del grupo, ustedes están en el grupo 1, pero se les facilita el horario del 2. Listo, yo igual le comento a ella, para que haya problema después con los certificados, ¿vale? Eso, gracias. Tranquilo, ¿sí? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Una preguntita. Dígame. Yo no he podido hacer la tarea del grupo, la tarea 1, porque yo tuve muchos inconvenientes con el celular, porque no tenía la aplicación. En esta semana fue que me la pudieron habilitar, y la plataforma estuvo dañada por un tiempo de octubre. La semana pasada. ¿Cómo hago para ponerme al día? Porque el otro profesor que está poniendo como un calendario, él nos puso que de 8 a 15, el 13 y el 15, el 18, algo así, y esta clase que es de hoy al viernes, ¿y cómo hago para ponerme al día con la plataforma? Porque yo entro por medio del celular a revisar la plataforma y no me deja entrar. Esa parte toca revisarla con Susana, la encargada de ACOPI, pero es importante que le cuentes a ella eso, ¿vale? Sí, yo me llamo Isabel Ardila, entonces, para que a mí también me pongan la lista, que yo la primera tarea no la pude hacer por inconvenientes. Pero estás matriculada en este grupo, en el 2, en el 2, ¿no? Por. Su nombre es Elvira Rueda, ¿no? A ver, yo hablo con ella. Lo que pasa es que ese es el correo mío, profe, mi nombre completo es Isabel Ardila Rueda, ese es mi correo, Elvira Rueda. Isabel Ardila Rueda. Sí. Ok, yo hablo con ella. Tranquila, yo hablo con ella. Bueno, gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más que decir, no les quito más tiempo, gracias por haber asistido, y estamos pues en contacto, nos vemos la próxima semana, avancen en plataforma. Que tengan un feliz resto de noche, ¿no? Vale, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. ¿Qué fue ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, se terminó la clase. Gracias. 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 Gracias.